Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y soy autora de Lágrimas Valientes. Y como hemos estado viendo, vamos a continuar con el Salmo 73, algunos pensamientos acerca de este Salmo. Y vimos la vez pasada que Asaf está teniendo un dilema por dentro, en su corazón, en su mente. Y lo que hizo correctamente fue venir delante de Dios. Él fue muy sincero en decir que estaba envidiando la vida de los impíos, de los que no tienen interés en agradar al Señor. Están haciendo su voluntad, es decir, la propia. Y de todos modos, está yéndoles bien. Y él está expresando sus sentimientos. En el versículo 13, dice incluso esto. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esto es algo que revela nuestro corazón. Los Salmos tienen un poder muy especial, un significado muy profundo porque expresan toda la gama de emociones humanas. Son muy sinceros. ¿Cuántas veces hemos venido delante del Señor o incluso ni hemos venido delante de Él, pero estamos pensando en nuestra mente y corazón que de qué ha servido hacer todo lo que hacemos para Él? Perseguirlo, buscarlo, amarlo, si nos está yendo mal. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pero aquí hay una pregunta para ti. ¿Seguir al Señor es un negocio o es rendición? La religión tiene como esencia querer intentar poner a Dios en deuda, querer hacer cosas para ganar el favor de Dios y sus bendiciones. Esa es la esencia de la religión. Y la esencia de la religión tiene una característica, ponernos a nosotros como centro, hacer lo que hacemos para beneficio propio. Eso no es adoración. La religión es lo contrario a la adoración. Y esto es algo humilde de parte del salmista. No solo decirlo en una oración que se volvió canción y que luego se volvió una página en nuestras Biblias para poder dejarnos un legado de sinceridad. Estamos nosotros haciendo lo que hacemos para el Señor para obtener algo de Él. Eso no es la vida abundante. El autor es sincero en decirle al Señor que por un rato pensó de que me ha servido hacer el bien si me ha ido mal. Esto más suena a un cliente insatisfecho que a un hijo rendido que confía. El Señor anda detrás de nuestro corazón, no de nuestra actividad o de nuestra apariencia externa. Vengamos delante del Señor con un corazón que se quiere rendir y confiar independientemente de las apariencias o de las circunstancias o del resultado. El asunto es este. No podemos poner al Señor en deuda porque Él no nos debe nada. El camino al arrepentimiento está pavimentado con momentos en los cuales miramos claro nuestro pecado y ese camino nos aleja cada vez más de la arrogancia de querer tratar al Señor como un socio de negocios y nos traslada a un abrazo cálido donde lo que importa es oír los latidos del corazón de nuestro papá. Que Dios nos ayude y que podamos ser libres en ese abrazo.